Hola, soy David Otero y os voy a contestar las fast questions de Exmaj. Mi día a día es bastante normal porque tengo una rutina como muy estable. Tengo dos enanos que hay que despertarles a las 7 y 20 todos los días, llevarles al cole. Y del cole me vengo aquí, que es mi estudio, a trabajar, o de promo, o a hacer lo que tenga que hacer ese día, o a componer, o a hacer música básicamente, que es lo que más hago. Y luego a las 7, 8 de la tarde estoy en casita para cenar con ellos, estar un ratito en casa, ver un poco la tele, un poco día de oficina, pero musical, que es la suerte que tenemos los que nos dedicamos a esto. Mi rutina para componer básicamente es componer mucho. Lo que me hace estar en el sitio para estar componiendo canciones es estar habitualmente componiendo canciones. Siempre tengo una melodía que inventar, una letra que diga algo, un ritmo de guitarra para estar tocando. Estoy constantemente persiguiendo ese estado. Es como estar entrenando para jugar el partido. O hay días que es entrenamiento y hay otros días que es partido. Pero siempre estás activo para jugar a esto de la música. No especialmente, no hay nada que diga, ¿te acuerdas? Lo que siempre cuentas de que ese día... No, tampoco. Una de las cosas que sí que me acuerdo es que me da mucha vergüenza cuando empezaba el rollo en las cámaras, las entrevistas, y lo pasaba muy mal y era como... Yo prefería, si podía no aparecer, lo hubiera preferido. Lo que pasa es que la vida me ha llevado a enfrentarme a esto día a día y poco a poco a acostumbrarme y a disfrutarlo incluso. Pues lo que más echo de menos es estar con mis amigos y verles. Y ahora justo que acabo de sacar el disco, pues especialmente he estado precavido a la hora de quedar con gente y de ver a gente. Bueno, de ver a nadie, porque no he visto a nadie. Y es lo que más me apetece. Pero bueno, cuando tienes un proyecto tan importante, tan bonito, en el que apuestas tanto de ti y todo tu equipo, pues intentas cuidar que el lanzamiento salga todo bien y bueno, tener todas las medidas de precaución y no contagiarte. Esa es la verdad. Yo creo que alguna de White es Boy Alive. No sé por qué en ese grupo siempre hay canciones, en todas las playlists que hago, pues yo qué sé, para viajes o para poner antes de los conciertos o siempre hay alguna canción suya. El disco Rules es casi mi disco favorito. Algún artista que he descubierto hace poco, Benny. Bueno, que tampoco lo he descubierto yo porque es súper conocida y se escucha mogollón, pero que yo la he descubierto hace poco. Igual hay gente que no la he conocido y me encantan sus producciones, cómo canta, el rollo que tiene. Me flipa. Una cosa que me gusta de mí es que me encanta estar haciendo música constantemente y que nunca me aburro de hacer música. Y otra cosa que no me gusta tanto es cuando me toca hacer cosas obligado. Yo creo que me dedico a la música precisamente porque la música es como me siento libre y como que nunca nadie te obliga a nada en la música. Es como que siempre haces lo que te apetece, tanto para componer, como para tocar, como para ensayar. Y cuando te sientes así de libre en tu día a día y es lo que más te gusta, cuando te llega un momento de tienes que hacer no sé qué y te obligan a hacer algo, es como que no te apetece nada, que te saquen de ese jardín en el que estás habitualmente viviendo y te lleven al sitio de las obligaciones. Y yo creo que está bien que los que nos dedicamos a esto del arte, la cultura, el entretenimiento, como se quiera llamar por algunos, nos sintamos libres de hacer lo que nos apetece. Una cualidad oculta, jugar al golf. Pues ahora estoy viendo Hierro, que me está encantando. De hecho, estamos súper enganchados en casa. Y libro... Hace poco me he leído uno sobre golf, que no os lo recomiendo a nadie porque el golf no es tan popular, así que no os lo leáis. Y antes de ese me estuve leyendo Sapiens, que me parece fascinante. Si tuviera una máquina del tiempo, pues me iría al futuro, para ver qué... Yo creo que me iría al momento, si pudiera elegir el día, fíjate, que creo que llegará en algún momento, el caso es cuando. Me iría al día que nos enteremos los seres humanos de que hay vida en otro planeta. Me parece el día de la historia que va a ser el que más cambie todo. Y si pudiera elegir un día futuro en el que viviría, sería ese. Ojalá lo viva, ¿eh? Yo deseo que el Perseverance nos mande una fotito ahí de una lombriz marciana o algo así, no sé, algo raro, y que diga, ostras, ¿qué hay ahí debajo? Hay cosas. Me encantaría vivir ese momento de la historia. Un mensaje para el mundo. Hay vida en otros planetas. Muchas gracias, EXMAG, por invitarme a hacerme unas fotos, y a estar un ratito con vosotros y a responder unas preguntas.